Música Dentro del contexto de la tenencia responsable de mascota, orientarla un poco a lo que interesa a la Seremi Salud, que es un enfoque más del aspecto sanitario, la promoción y prevención hacia las otras personas en su relación con las mascotas. Ahora nosotros lo que queremos dejar es ver que estamos muy de acuerdo con la tenencia responsable de mascota, con su tratamiento adecuado, con su prevención adecuada, y de esa manera transformar a la mascota como uno más de la casa y no como un peligro para los habitantes de la casa frente a una posibilidad de un animal que no esté tratado, no esté desparasitado, no esté vacunado y pueda tener enfermedades de transmisión a las personas. La escuela de docentes, de gestores docentes en tenencia responsable de mascota y salud se gestó a raíz de la publicación de la ley de tenencia responsable del año 2017 y que hemos venido trabajando con distintos grupos sociales y comunitarios y se detectó que la base fundamental son los niños del país y por lo cual es necesario intervenir en sus mallas curriculares. Entonces se pensó a nivel ministerial y se está haciendo esta escuela de gestores para docentes a nivel nacional para prepararlos a ellos en el área de ciencias sobre todo, también en el área de arte, en cómo poder replicar estos conocimientos a los niños más pequeños y ellos a su vez también pueden llevar esta información a su casa y podamos crear y tener en un par de años jóvenes incorporados en su vida el tema de la tenencia responsable de la mascota. Llegamos acá hasta Pichidegua para realizar la ceremonia de término de preparación de gestores para el cuidado y tenencia de mascotas de forma responsable. Esta ha sido una actividad buenísima, estamos muy contentos con la convocatoria. Hay 17 establecimientos educacionales que se interesaron por esta iniciativa con sus profesores, tías de jardín y esto para nosotros es tremendamente importante porque significa que seremos capaces de ir generando conciencia desde los niños y a través de los niños llegar a la familia. Así que estamos felices de haber culminado, se hizo entrega de los diplomas pero también de un kit que les permite a los profesores ir incorporando de manera más natural y con objetivos pedagógicos la información que fue entregada en esta jornada. Gracias.